Buenas. Ciudad de Procedencia. Madrid. Nombre. Tato Montín. ¡Hombre! El famoso locutor de radio. Sí, señor. Yo he sido muy fan suyo. Bienvenido. Muchas gracias. Paso por el detector. Es un requisito obligado. No se asuste. Trae algún pecadillo, pero nada importante. Pase por el túnel del servicio de limpieza de Beniales... y preséntese en la oficina de don Pedro. Don Pedro. Gracias. Siga el camino hasta el final. Por favor, la oficina de don Pedro, todo derecho, al final de la galería. Señor Montini. Sí. Con permiso. Quiere firmar aquí, por favor. Finado número 8, José González Pepeillo. Finado número 10, Tato Montini. ¡Ay, Montini aquí! ¡Qué alegría! Esto sí que no me lo esperaba yo. Buenos días y bienvenido, señor Montini. Muchas gracias. No sabe cuánto me alegra verle. Bueno, no creo que sea para alegrarse. Si nos hubiéramos encontrado en un bingo en un bar americano, la cosa hubiera sido distinta. Desde su punto de vista, puede que tenga razón. ¿Motivo de su ingreso aquí? Ascensor. Caída de lo más tonto desde el piso 26. Una galleta de tres pares de cojo. Perdón. Esos tortazos son mortales. Últimamente los ascensores nos están dando un mogollón de trabajo. Bueno, pase. Queda admitido. A partir de este momento, yo me ocuparé de todos ustedes. Antes de asignarles a cada uno sus habitáculos correspondientes, quiero decirles que están ustedes en el más allá. Van a pasar una pequeña temporadita en nuestra compañía. En realidad, es una parada en el tiempo. Un periodo de transición hasta su destino definitivo. Debo ponerles en su conocimiento que aquí pueden hacer una vida totalmente a su antojo y capricho. Nada ni nadie limitará su modo de vivir. Aquí se puede hacer de todo. ¿Cómo Marbella? Absolutamente de todo. No tengan ningún prejuicio moral. Todas las libertades, incluida la sexual, son absolutas. Recuérdenlo. ¿Qué chocho? Absolutas. Piensen que ya se han liberado de las leyes humanas. Vivan como quieran. Y ahora, aquí don Gabriel les asignará a cada uno su habitáculo. ¡Vamos! Buen culito, ¿eh? Uy, perdón. Hola, Tato. Bienvenido. Ven con nosotras. Adiós. Hasta la vista. ¡Eh! ¡Eh, chicas! Bienvenido a nosotros y bienaventurado, Montín. Oiga, a usted le conozco yo. Es posible. He salido mucho en las estampitas. Montini, Montini. Su apellido me suena mucho. Sí, pero no debe ser por mí. El Montini del que usted habla fue papa hasta el 78. Ah, claro, qué cabeza la mía. Son tantos siglos conociendo gente. Bueno, que tu estancia entre nosotros te sea muy feliz. Ponte la ropa reglamentaria que encontrarás en esa bolsa e incorpórate a tu nueva vida, libre y sin represiones. Bien, y ahora tengo que dejarte. Mis obligaciones me reclaman. Nuevamente, bienvenido a este lugar. Oiga, oiga. Dime, hijo mío. Eh, el servicio, por favor. Ah, segunda puerta a la derecha. Vaya, como en la tierra. Cuidado con el escalón. Muchas gracias, muy amable. De nada. Cuidado con el escalón. Prohibido circular sin uniforme interparadisíaco. Acuda a la bolsa. Prohibido circular sin uniforme interparadisíaco. Acuda a la bolsa. Prohibido circular sin uniforme interparadisíaco. Acuda a la bolsa. Prohibido circular sin uniforme interparadisíaco. No me lo puedo creer. Pues créetelo. Esta y yo le hemos llevado al 39, ¿verdad? Sí, estoy segura. Madre mía la que se puede formar. Nada menos que Tato Montini, in person. Pero tan bueno es. ¿Cómo bueno? Un fenómeno. No, con decirte que Lola le tiene reservada una página para él solito todas las semanas. Un súper dotado. Vamos, que se ha pasado por la piedra la Jetsen de Europa y parte del extranjero. Oye tú, pues a lo mejor ese es el que me conviene a mí. Anda a ti, a mí, a esa y a la Tache si la dejan, vamos, no te digo. Hombre, claro. Bueno, pero a mí de una manera especial, porque yo estoy sin estrenar. ¿Pero qué me dices? Sí, hija mía, aquí donde me ves, pues no me he comido una rosca. Pero bueno, ¿y cómo ha podido ser eso? Pues lo de siempre. La familia, las costumbres, que si ten cuidado con lo que haces, que si ven pronto a casa, que si ese chico no te conviene. Mira, total, que cuando me pilló el autobús aquel, estaba yo más entera que butragueño en los diez primeros minutos. Pues sí que es mala suerte, hija, porque con la carrocería que tú tienes te podías haber llevado por delante a medio país. Pues ya lo ves, ni un donus. Bueno, pues eso habrá que arreglarlo de alguna manera. Vámonos, digo yo, ¿no? Hola, picha. Soy el moreno de Triana, representante de España aquí, y vengo a traerte los papeles del pisao para donde tú ya sabes. Mucho gusto, pasa, pasa. Hombre, muchas gracias. Te traigo saludos de tu paisano. Que la pasea contigo. No me hables de la paz, que me acuerdo del quirófano me da en ganas de pegarme contra las paredes. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Que por fiarme de todo el mundo como un imbécil, doné lo que no tenía que donar y me han dejado más liso que un solar. No me digas que... Sí, te digo. ¿Qué barbaridad? No lo sabes tú bien. No se sabe lo que valen las cosas hasta que se pierden. ¿Y qué piensas así? Pues no lo sé, estoy desesperado. Menuda ruina tengo encima. ¿Por qué no hablas con don Pedro? ¿Con don Pedro el de la puerta? Sí, ese. Lo mismo habla con el jefe y te suelta un milagrito. Oye, es una buena idea. Pues anda, sígueme. A ver si lo casamos. Todavía debe estar atendiendo reclamaciones. ¿Y dónde es eso? En el primer círculo, por donde tú entraste. Hombre, muchas gracias. No sabes cuánto te le agradezco, porque tú no he terminado sin esto y con esto que hay aquí. Pero, ¿cómo voy a plantearle yo eso? ¿Tú estás loco? Pues usted me dirá lo que hacemos. Yo desde luego nada. Vamos, me presento yo con esa embajada en la superioridad y me la busco. Pero, ¿por qué se la va a buscar? Usted le dice la verdad. ¿Qué verdad? ¿Que te falte al cinganillo? Por ejemplo. Ah, ya, déjate de tonterías y no molestes más que no estoy para perder el tiempo. Venga. Míralo, ahí lo tienes. Oye, pues está muy bien. ¿Cómo bien? Está como un tren. Ya lo veo, ya. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. ¿Y si no traga? Ay, qué torpe te parió tu madre, hija mía. No se puede creer. Sacan rápidamente los luciferinos. Avanza Satán por la banda derecha. Pasa en corte su lumifer que avanza hacia el centro del campo. Lanza con mucha fuerza sobre su extremo Satán que se interna por la banda. Cuelga el balón sobre la meta angelical y el cortero de la guarda despeja con grandes apuros. La presión es terrible. Los diabólicos están jugando con enorme tristeza. Chuta Satán cortísimo y fuera. ¡Fuera! El enferico ha venido los grandes lujeros. Señores, el árbitro, señor malvado, del colegio burgatorial... ¡Hola! Hola. Soy la vecina del 16, que vengo a darle la bienvenida. No habré venido en mal momento, ¿verdad? No, por favor, no se preocupe. Me alegro. Pase, pase. Sí. Siéntese, por favor. Gracias. Se interna en el área, se sigue interrando, cede hacia atrás al extremo izquierdo, querubí, que tira muy colocado, pero el portero del Cebu despeja. Satán controla el esférico y sale hacia el torno izquierdo, centra sobre la... Uy, por Dios, no lo quite, por mí no se moleste. No, si es un partido de tercera celestial, no tiene importancia. Bueno, ¿y qué? ¿Mucho tiempo por aquí? No, solo hace seis meses. Y lo mío fue muy sonado. Salía hasta en la televisión. Fue lo del autobús sin frenos, en la Puerta del Sol. Ah, ya recuerdo. Fueron ustedes lo menos diez. Once. Cinco activos, cuatro jubilados y dos guardias. Ya, fue terrible. Bueno, a todos se hace una. Es que como yo soy nuevo, todavía no me he hecho la idea. La verdad es que mi visita no es solo de cortesía. Vengo a pedirle un favor. ¿Un favor? Sí, y para mí importantísimo. Cuente con él, si está en mi mano. Uy, en su mano precisamente no, pero si usted quiere, me lo puede hacer. ¿Se lo puedo hacer? Sí, sí, seguro, sin ninguna duda. Pues, usted dirá. Es que... Vamos, anímese, mujer. Espera, aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. Es que yo soy virgen. Pues, enhorabuena. No crea que hay muchos casos como el suyo. Y de enhorabuena nada. Yo necesito tener una experiencia sexual, conocer lo que es eso. Me parece muy bien. Ya lo dice el refrán. El saber no ocupa lugar. ¿Una copita? Muchas gracias, no bebo. Yo sí. Si viera como he hecho de menos los cubatas de la tierra. Bueno, yo he venido aquí al otro. Y pienso facilitarle mucho las cosas. Mire, mire. ¿Qué le parezco? Sé que las hay mejores, pero... Pero a usted, señorita, yo le atendería con mucho gusto si las circunstancias me lo permitieran. No se preocupe, si aquí las circunstancias lo permiten todo. No, no, no. Comprendo que resulta un poco extraño hacer el amor con una desconocida. ¿Qué va a decir a mí en otro momento lo hago lo que usted quiera? Lo que pasa es que... Tal vez no me esté yo comportando con la frivolidad que requiere el momento. Como soy totalmente nueva en estas cosas. Para todo lo que sea necesario, ¿eh? ¿Pero qué hace? Desde el primer momento en que le di, me dije en usted. Y me dije, me gustaría que este señor me inaugurara. Y que fuera usted una autopista. ¡Ay, qué gracioso! ¿Qué hace? Venga aquí, que está usted muy rico. Estaba, estaba. Después de lo del ascensor he perdido mucho. Uy, pues para mí está usted muy bien. Y se lo digo con todo el respeto y educación del mundo. Uy, es usted un hombre muy completo. Y de completo, completo, no sé qué decirle. Mientras no falte lo más importante. A esa tonta se le va a escapar vivo. ¡Compañeras, adelante! De esta no hay quien te salga. ¿Qué coño cuando viene? ¡Te vas a ir de rosita! ¡Mietas! Esto parece un vagón de metro en la hora punta. ¡No te escondas, qué feo! ¡El dodotis no! ¡El dodotis no! ¿Qué es esto tan hermoso que tengo en la mano? ¡Era la pata de la cama! ¡No te hagas ilusiones, guapa! ¡Usted no viene a tu sitio! ¡Usted me lo trinco yo! ¡Qué pulpo! ¡Aquí, sube, cabrón, chica! ¿Qué le ha pasado? ¡No lo sé! ¡Qué cosa tan rara! ¡Ay, tan rara! ¡Ven aquí! ¡Me deja fuera! ¡Anda! ¡Pero cobro! ¿Qué? ¿No le has encontrado nada? Lo que yo te diga, nada de nada. Claro que como tengo tan poca experiencia, pues no sé, liso como una tabla. Por muy poca experiencia que una tenga, ese se encuentra volando. ¡Menudas somos para eso las tías! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Uy, pero qué bien!